Bueno, pues tengo el honor de presentar a Tático Vázquez, Filiado de Filosofía en la Universidad de Granada, con el correspondiente título en el 2015. Posteriormente, cursó el Mártel Oficial de Filosofía Contemporánea, también en esta universidad, finalizando su estudio en 2016. Ha trabajado como técnico de apoyo a la investigación en el grupo Equipo de Filosofía de la Cultura de la Universidad de Sevilla desde 2017 hasta 2018. Actualmente trabaja como investigador en la Universidad de Granada. Ha organizado, junto con otros compañeros, varios seminarios sobre Balthasar-Gracián, como son Lectura Barrota, el criticón de Balthasar-Gracián, y seminario de Filosofía Barrota, paráculo manual y artes de prudencia de Balthasar-Gracián. Hoy nos trae una conferencia que lleva por título El Genio de la Nación y Gracián. Muchas gracias, y cuando quieras. Muchas gracias, Bertrán. Yo, pues, como he comentado a algunos de ustedes, voy a ser breve, porque la temática de esta comunicación surge a raíz de precisamente de esos seminarios que organizamos, que han formado parte de los organizadores junto con Javier Galvez, y surgió casi por una broma, por un fragmento que leímos en el criticón, en la segunda parte, cuando ya llegan a Francia, Andreno y Critilo, Francia del crítico, y encuentran el primer francés. Y voy a leer el pasaje. La crisis tercera de la segunda parte. Critilo y Andreno topan con un francés. Critilo señala, este es el primer francés con el que topamos. Notemos bien su genio, su hablar, su proceder, para saber cómo nos habemos de cortar con los otros. A lo que pregunta Andreno. Pues que, visto uno, estarán vistos todos. Lo que me interesa de este fragmento es la respuesta que ofrece aquí. Sí, que hay un genio común en las naciones. Vale, en ese momento yo ya empecé a pensar qué quería decir, Gracián, con esta idea de genio común. Lo que voy a hacer en esta comunicación es presentar e indagar acerca de esta idea de genio común desde una dupla de conceptos en Gracián que se establecen entre, y ya hemos hablado aquí largo entendido, entre naturaleza y mundo, y entre apariencia y realidad. Son dos tesis que sostienen, por un lado Esquivano y por otro lado Mateus, no recuerdo ahora el apellido. Lo leeré ahora. A partir de estas dos tesis vamos a ver qué consistencia ontológica tiene esta idea de genio de la nación y si puede tener algún tipo de consistencia ontológica. Y una vez veamos esa consistencia, esa naturaleza o esa descripción del genio común, nos va a permitir afrontar dos problemas, quiero creer. Por un lado, la continuidad y discontinuidad de la obra del propio Gracián porque, por ejemplo, en las obras iniciales o en los tratados del héroe, el discreto, el político, porque hay una alabanza, parece ser, en Gracián que nos ha permitido hablar de una filosofía cortesana en él. Y al mismo tiempo en el crítico, hay una crítica de todo lo que anteriormente se alababa. Hay una crítica feroz a la corte, en la corte solamente hay monstruos y bestias ya. ¿Qué ha pasado ahí? Es decir, ¿ha dejado de confiar Gracián en las virtudes y las elegancias de la corte o ha ocurrido otro problema ahí? Y por otro lado, y en relación con el anterior, nos va a permitir comprender, la idea de genio de la nación nos va a permitir comprender cuál es el mundo de Gracián, qué está ocurriendo con la cultura en Gracián. Y en este sentido, creo que es fundamental un concepto que no es de Gracián, pero es bastante barroco, que es el concepto quevediano de cultería. Cultería. Hay un poema, un poema de Quevedo, en el que habla de la culta hija de yo no sé quién, y precisamente utiliza este término. Este término tiene su historia también porque Nietzsche hablaba de la de la culturalidad se tradujo durante mucho tiempo ese término y era para apelar a esa cultura que no es cultura, esa cultura que tiene apariencia de cultura, pero no es cultura, que era la cultura de Alemania desde su tiempo. Y se tradujo mucho tiempo por culturalidad, o sea que Diego Sánchez-Mekker, la obra completa, con una ampliada nota a pie de página, dijo, ¿por qué hemos inventado el término de culturalidad cuando ya tenemos a nuestro Quevedo, que había hablado de cultería para referirse exactamente a lo mismo que estáis refiriendo. Entonces yo creo que desde esta idea de genio común nos va a permitir entender el mundo que describe Gracián en el crítico como efectivamente como una cultería, que no significa que haya dejado Gracián de confiar en los elementos que confortaba en la cultura, sino que esos elementos han pervertido y que hay que criticarlos. ¿De acuerdo? Entonces, después de esta introducción un poco amén, vamos a repetirlo. En la presente comunicación pretendo abordar la naturaleza y génesis de este genio común, concepto que no solo menciona Gracián en el diálogo con el que hemos comenzado, sino que por el contrario se encuentra a lo largo de su obra. En concreto, se busca explicitar qué papel juega esta noción en el sistema de pensamientos del aragonés. Por ello, antes de introducirnos de lleno en la noción presentada, debemos atender a algunos aspectos relevantes para su comprensión. En primer lugar, hemos de atender a lo que es ya un tropos común, no solo del pensamiento de Gracián, sino del barroco en general, y en mi opinión, uno de los aspectos que comienzan a delimitar el barroco como una modernidad alternativa. Me refiero a la duplicidad entre ser y apariencia. Esta duplicidad la podemos encontrar caracterizada y estudiada a lo largo de toda la modernidad, comenzando por el tratamiento cartesiano y culminando quizás con el planteamiento cartiano que condena al hombre a la apariencia fenoménica. El modo en que queda esta dupla de conceptos en el pensamiento barroco y en Gracián en particular reviste suma relevancia para la comprensión de este pensamiento como una posible alternativa precisamente a ese modo de entender la apariencia y la realidad o el ser que se ha dado a lo largo de la modernidad. Pero lejos de mi intención iniciar en esta comunicación una disquisición comparativa entre el tratamiento puramente barroco y el moderno predominante. Lo que me interesa es destacar los aspectos que permiten una comprensión del genio de la nación o genio común en Gracián. En el diccionario de conceptos de Baltazar Gracián Juan Francisco García Casanova sostiene que en Gracián y cito a Casanova la apariencia confirmaría la realidad como una segunda naturaleza. Según Juan Diego Mateo Alonso desde esta dimensión contemplativa de la apariencia tal y como el propio García Casanova la denomina la realidad pasa a entenderse como algo por hacer como sometida a un continuo proceso de cambio siendo la apariencia su solución formal y temporal. La apariencia sería pues la conformación actual de la realidad entendida esta realidad como virtual. También Miguel Escribano en su brillante artículo Bartasar Gracián y los límites de la modernidad parece apuntar a esta idea de la apariencia como realización actual de un real virtual. Para Escribano existen tres divisiones realizadas por Gracián la diferencia entre naturaleza arte y moral uno la diferencia entre naturaleza y mundo dos y las tres edades del hombre. La segunda división entre naturaleza y mundo no es sino la co-implicación en el mundo de arte y moral que lo distingue precisamente de la naturaleza. Para nuestro interés nos centraremos en esta segunda división señalada por Escribano es decir entre la que se establece entre naturaleza y mundo. Es con el ser humano por lo que se produce este sistema entre naturaleza y mundo tal y como la entiende Escribano en la medida en que en el hombre su naturaleza no es sino el mundo en el que nace. Según Escribano y cito la naturaleza no tiene por sí misma poder alguno de facultar al hombre si en cambio el mundo como naturaleza la naturaleza mundana del hombre que implica la artiga moral. De este modo nos encontramos con que el mundo humano supone algo distinto a la naturaleza pero que ese mundo ocupa las veces de la naturaleza primera del hombre pues éste no conoce otra cosa en el momento de su nacimiento. El mundo según Escribano es siempre mundo de los hombres se encuentran sus cosas determinadas es siempre mundo de los hombres se encuentran sus cosas determinadas en función de una lógica de finalidad que provocan aquellas cosas su diferenciación en atención al interés práctico que sobre ella traslada la relación hombre-hombre y es en este sentido una totalidad relacional de útiles atravesada por y soporte de los intereses individuales constitutiva de ese espacio de disponibilidad que habitamos. De este modo el mundo se entendería como esos espacios de disponibilidad que constituyen el horizonte habitable del hombre. Desde esta definición del mundo la naturaleza quedará como lo no disponible esto es como la posibilidad para la disponibilidad de una cosa que queda fuera de la posibilidad actual y fáctica aprovechada en el mundo. Escribano ejemplifica esto del siguiente modo y cito de nuevo Escribano si un árbol por ejemplo lo pensamos en términos de utilidad como madera de la que nos podemos valer para hacer una mesa en ese mismo momento o más bien proceso se convierte en un útil y si tal cosa el árbol concreto podría pensarse como materia natural es porque ella recoge un conjunto de posibilidades no reducibles a la lógica de la finalidad el árbol el árbol perdón es lo que resta de esa utilidad actualizada por la mano del hombre. De este modo observamos como la dupla entre realidad como virtual real y la apariencia como la conformación actual de lo real y la otra división entre el mundo como espacio de disponibilidad y la naturaleza como espacio de posibilidad son intercambiables es decir podemos hablar de realidad como la naturaleza y de apariencia como el mundo a su vez y lo que nos resulta vital para nuestra hipótesis al hablar de la naturaleza del hombre esta no puede entenderse fuera del horizonte mundano en el que el hombre nace como es bien sabido el ser del hombre se divide en relación entre genio e ingenio resultando ser el primero el carácter natural o temple con el que el hombre viene al mundo y el segundo esa capacidad que posee el hombre para el crecimiento la innovación ya Jorge Ayala señaló que el genio se podría definir en Gracián como la parte y cito Ayala la parte natural del hombre la cual incluye el carácter y cierta orientación innata de nuestras facultades sin entrar en detalle en la antropología de Gracián en cualquier caso desde los apuntes realizados anteriormente este genio como naturaleza del ser humano no puede entenderse como una naturaleza inmutable y estática premundana sino que su propio constitución depende del mundo como ese espacio de disponibilidad conformado en base a las relaciones interpersonales lejos de una idea esencial acerca del hombre en Gracián nos encontramos por el contrario una esencia que se cifa en la existencia concreta del hombre en su mundo la cual va a definirlo pero no solo hablaríamos de que en el ser humano su sustancia depende de su mundo sino que las propias cosas adquieren sustancias del modo en el que quedan en su mundo cito al propio Gracián en el discreto tanto se requieren las cosas la circunstancia como la sustancia antes bien lo primero con que topamos no son las esencias de las cosas sino la apariencia como ya hemos comentado la apariencia no es sino el modo concreto en el que queda conformada una cosa en el mundo incluido por supuesto el ser humano la esencia la esencia se va a entender desde esa apariencia en el mundo precisamente como posibilidad no agotada en la apariencia así el hombre aparece con una esencia doble según se entienda desde su pertenencia a mundo y desde su naturaleza no mundana de acuerdo a su propio genio el hombre aparece desde su concepción en el mundo pero desde su ingenio como potencia creadora el hombre aparece siempre como un proyecto como algo por hacer así lo entiende Gracián según entendemos en el aforismo 67 de su oráculo mando nace bárbaro el hombre redímese cultivándose redímese cultivándose hace persona la cultura y más cuanto mayor en este aforismo Gracián apuntaría al ser humano como bárbaro en la medida en que crece esencialmente de una constitución formal determinada algo que adquiere mediante la cultura esto es mediante el cultivo de sí que siempre debe darse en un mundo concreto así entendemos que la propia constitución genial del ser humano depende por entero de su mundo si como hace Ayala y otros especialistas entendemos esta parte genial del hombre como su dotación natural comprendemos que la naturaleza del hombre es mundana o dicho en un sentido que a continuación buscaremos aclarar la constitución natural del ser humano es siempre comunitaria posee un elemento transindividual en muchas ocasiones podemos leer en Gracián como la propia categoría del individuo procede de los otros en al aforismo 226 de oráculo mando unual por ejemplo podemos leer los más no hablan ni obras como quien son sino como les obliga lo más y lo mejor que tenemos depende del respeto a gente Gracián insiste con esto en la modulación que se produce en la sustancia del hombre en su propia esencia debido a la relación con el otro otro ejemplo de esto lo encontramos cuando Andrenio señala a Critilo en el criticón tú Critilo me preguntas quién soy yo y yo deseo saberlo de ti o cuando Argos corrija a Critilo quien había señalado buen remedio no arrimarse a cabo alguno estarse solo vivir a los filósofos y a los felices señalando a su vez que Argos corrigiendo a Critilo si un hombre no se busca algún arrimo todos les dejarán estar pero no vivir otros tantos ejemplos podríamos encontrar en relación a la amistad como el complemento de la persona de la que ya he hablado en cualquier caso notamos como la propia característica natural del hombre como lo es su genio depende enteramente del mundo en el que vive siendo pues esta naturaleza del hombre no atómica sino comunitaria y entrevenida de hecho el propio gusto del ser humano asociado tanto a su genio como a su juicio se va educando y construyendo en la medianía con los otros señala Gracián pégase los gustos con la comunicación y es suerte topar con quien lo tiene súper rápido la comunicación del gusto se produce una modificación del propio genio modificación que se da siempre en un espacio inter o trans individual ahora bien que el genio del ser humano sea su carácter natural innato como lo han querido ver por ejemplo el propio Schopenhauer quien veía en el genio el carácter innato y inmodificable del individuo Schopenhauer interpretaba así la gracia ahora que el genio del ser humano sea su carácter natural innato como lo han querido ver por ejemplo Schopenhauer y siendo el gusto la capacidad asociada tanto a ese genio como al propio juicio podemos aventurar que el genio no es algo particular del individuo sino que habría como de hecho mencionaba al principio un genio común específico en el espacio habitable que ocupa un conjunto de individuos esta idea de un genio común de la nación es sumamente interesante respecto a la propia concepción de la cultura como horizonte de sentido transubjetivo del individuo que pudiese o no manejar Gracián por un lado Gracián en todo momento refiere al genio del hombre como la dotación natural de éste su predisposición no mediada por el entendimiento sino que precisamente condiciona la actividad de éste ahora bien ¿podemos entender esa dotación natural exclusivamente como una característica particular e individual? por declaraciones como la anterior no parece que fuese así pues al hablarse de un genio común y al mismo tiempo al hablar de la comunicación de gustos que pueden modificar el propio o como mínimo reorientarlo estaríamos apuntando hacia una concepción comunitaria de la propia constitución genial del hombre esto abre la puerta a ver en Gracián efectivamente una concepción transubjetiva del hombre que lo conecta irremediablemente con su esencia comunitaria y al mismo tiempo aleja su concepto de ser persona de todo esencialismo moderno la persona no radica en una esencia inamovible del individuo que se va desarrollando individualmente sino que la persona se ascienta en el fondo comunitario esencial del hombre y por tanto su alcance pasa por un correcto desenvolvimiento comunitario esto precisamente avala la filosofía cortesana que Gracián dice el ser persona requiere ineludiblemente un determinado tipo de comportamiento en la sociedad en la sociedad y con los otros quizá uno de los aforismos donde podemos encontrar una expresión explícita de la constitución comunitaria del propio genio en Gracián es el aforismo 108 de oráculo manual donde el aragonés señala es muy eficaz el trato comunícanse las costumbres y los gustos pégase el genio y aún en mi genio sin sentido que es literalmente el mismo aforismo del héroe en el oráculo en este caso esta parte y así en los demás genios con este conseguirá la templanza sin violencia en la propia constitución de la persona objetivo quizá final de toda la filosofía mundana de Gracián observamos pues como el trato con los otros revierte en uno mismo hasta el punto de lograr una verdadera transformación y reorientación de la propia constitución genial es por ello que para Gracián lejos de ser un impedimento u obstáculo para la propia constitución virtuosa de la persona la heterogeneidad y la multiplicidad de gustos y genios en los que aquello se sustenta se observa como una oportunidad para el desarrollo y el crecimiento continuando en el mismo aforismo señala Gracián la alternación de contrariedades hermosea al universo y le sustenta y si causa armonía en lo natural mayor en lo moral es por esto último que no tiene sentido afirmar como lo hace escribano que el crecimiento de las grandes urbes la aparición de una gran heterogeneidad haría imposible la constitución de un genio común en torno a una figura o elemento central como lo puede ser el héroe el rey o la religión para Gracián el principal motor de la constitución del genio común es siempre esa relación del hombre con el hombre en la cual los gustos se transforman respectivamente y los genios van emparentándose y aglutinándose pese a que tema del héroe nos llevaría demasiado lejos en esta comunicación me gustaría solo señalar que la aparición de una gran heterogeneidad no sería impedimento para que aparezcan héroes entre comillas capaces de capitalizar la heterogeneidad y aglutinarla en torno a su vida lo que hay en el criticón no es una crítica al crecimiento en heterogeneidad de las urbes y la imposibilidad de que aparezca un héroe capaz de fundar un genio común de la nación lo que se critica en el criticón es que aquellos que capitalizan la opinión pública podríamos decir en términos modernos son unos inentos por tanto más allá del crecimiento de las urbes la situación inmunda en la que se encuentra el mundo debe ser explicada desde otra perspectiva para comprender esta situación debemos analizar la constitución misma del genio común habíamos visto que la naturaleza genial del hombre es siempre una naturaleza mundial esto nos lleva a considerar que el propio genio del hombre como su dotación natural proviene del mundo en el que vive que lo delimita genialmente ya habíamos dicho dicho de manera más clara el genio del hombre es una particularización del genio mismo del mundo del genio común en el que entra a formar pacta al nacimiento como señalamos al comienzo el mundo aparece como una concreción de las infinitas posibilidades que presenta la naturaleza a la inversa desde ese mundo la naturaleza aparece como aquello que queda fuera de esa concreción es lo que desborda dicha concreción así la naturaleza aparece como la posibilidad de un sentido otro de las cosas o de que las cosas sean de un modo diferente como una virtualidad que atraviesa la actualidad del mundo en el que se vive es esta capacidad de observar el mundo observando al mismo tiempo la posibilidad de su ser o otro la aparición de una novedad que alumbre un nuevo sentido esto es lo que en el mundo que Gracián define en su crítico se ha perdido irrevisiblemente al estar el hombre encapsulado en su mundo y desconectado este de la naturaleza y por tanto de su virtual posibilidad de transformación novedad y crecimiento algo que ya se anuncia en la crisis primera de la primera parte del crítico cuando Critilo ante la admiración que André manifiesta ante las maravillas de la naturaleza exclamó o lo que te envidio exclamó Critilo tanta felicidad no imaginada privilegio único del primer hombre y tuyo llega a ver con novedad y con advertencia la grandeza la hermosura el concierto la firmeza y la variedad de esta gran máquina criada faltanos la admiración comúnmente a nosotros porque falta la novedad y con esta la advertencia por eso los varones sabios se valieron siempre de la reflexión de la reflexión imaginándose llegar de nuevo al mundo reparando en sus prodigios que cada cosa lo es admirando sus percepciones y filosofando artificiosamente a la manera que el que paseando por un deliciosísimo jardín pasó divertido por sus calles sin reparar en lo artificioso de sus plantas ni en lo vario de sus flores vuelve atrás cuando la advierte y comienza a gozar otra vez poco a poco y de una en una cada planta y cada flor así nos acontece a nosotros que vamos pasando desde el nacer al morir sin reparar en la hermosura y perfección de este universo pero los varones sabios vuelven atrás renovando el gusto y contemplando cada cosa con novedad en el advertir si no en el poder el hombre ha perdido la capacidad de admirar el mundo porque ha perdido la capacidad de admirar lo virtual que se encuentra contenido en ese mundo y que le permite redescubrir si se nos permite el término el propio mundo ante un nuevo sentido por el contrario en la época de Gracián el mundo se ha desconectado de su fuente intensivo virtual se ha podríamos decir anclado en un modo que se busca preservar sin transformación ni crecimiento el héroe no solo aglutinaba en torno a suya la comunidad la lanzaba al crecimiento y en eso residía su valor el héroe despertaba en sus seguidores no solo un impulso de imitación sino de emulación de su heroicidad la diferencia la diferencia entre emulación e imitación es precisamente la diferencia entre perseverar en un determinado sentido del mundo imitando los gestos ya realizados y la emulación de ese gesto por el que se rompe con un sentido para renovarlo bajo una luz para ello para que el sentido dado a la comunidad pueda ser renovado no se puede perder la fuente intensiva inmanente al mundo esto es no se puede desatender a la naturaleza misma como eterna e infinita posibilidad dos son quizás y voy terminando las figuras que representan en Gracián la desconexión entre naturaleza y mundo en el criticón esta figura es la del burgo y la de los cortesanos la consideración de la corte a lo largo del criticón contrasta con lo que podríamos denominar la filosofía cortesana de los primeros espíritus de Gracián por citar solo un ejemplo pero bastante ilustrativo del carácter negativo que reviste la corte en el criticón podemos leer en la crisis sexta de la primera parte la respuesta que le da Quirón a Andrénio quien se sorprende de la bestialidad del mundo dice Quirón no tiene que temer que cautelarte sí que cautelarte sí dijo el centavo sin duda que los pocos hombres que habían quedado se han retirado a los montes de lo crítico por no verlo que el mundo pasa y que las fieras se han venido a las ciudades y se han hecho cortesanas esta diferencia en el tratamiento de la corte en los escritos anteriores en el criticón y en esta obra se debe no a un cambio en la consideración de la corte en tanto que tal sino cómo ésta ha pasado a ocupar el único plano de existencia de nombre la corte no deja de ser el lugar de aparición del humano en el pensamiento de Balcafarga el problema radica en que lo humano mismo en el panorama descrito en el criticón se ha degenerado al excluir de esta corte su fuente intensiva que lo animaba la corte aparece ahora no como la apariencia finita de una realidad infinita concretizada sino como una cáscara vacía cerrada sobre sí misma en el largo fragmento citado anteriormente era el sabio quien redescubría la belleza en el mundo quien era capaz de reconocer podríamos decirlo así lo infinito en lo finito sin embargo ya en el oráculo manual García nos advierte del peligro que entraña la figura del sabio en su alforismo 288 no el sabio en tanto que es peligro para la comunidad sino un peligro que hay en el propio ejercicio de la sabiduría no me duro que de cita bueno básicamente lo explico porque no he echado a la cita básicamente el peligro del sabio es desconecharse de su mundo es decir ser sabio ver lo extraordinario pero no ver lo mundano y acabar engañando vale el sabio quien puede llegar a ver lo extraordinario lo extraordinario perdón puede sin embargo precisamente por ello buscar o anhelar una fuera del mundo un beatus idles que lo condena a la perdición en el mundo que vive por no conocerlo en todo caso el sabio debe ver lo extraordinario en lo ordinario y para ello debe encontrar el fundamento de su mundo determinado en la indeterminación de la naturaleza que lo anima y transforma podríamos aventurar así que la herramienta fundamental para este proceder no es sino el desengaño el desengaño evidencia la falsa superficie la vaciedad de esos hombres a hitos de aire que no presentan fondo sustancial alguno pero este descubrimiento más que condenar al desengañado le permite en primer lugar saber vivir en su mundo sin caer preso del engaño y al mismo tiempo imaginar la posibilidad de un mundo menos inmundo en cualquier caso como mínimo el desengaño muestra el mundo como desfondado esto como veíamos es el inicio de una corrección de las lacras que creemos causa de la inmundicia del mundo y en tanto que tal es un elemento que permite entrever cierta esperanza de un mejoramiento no solo del individuo sino del mundo mismo ya como conclusión existe una correspondencia engraciada entre naturaleza y mundo pero también una diferencia crucial para comprender el dinamismo de ambos es desde esta diferencia dinámica desde la cual debemos comprender el genio común como la constitución misma del mundo de los individuos la propia naturaleza de estos individuos se encuentra atravesada de este genio común que delimita sus gustos sus costumbres e incluso sus capacidades es por ello que un mundo inmundo como el que Gracián describe en el crítico nos alerta de la propia inmundicia del humano constituido bajo esa idiosincrasia mundana y no solo eso nos alerta de la necesidad de volver a conectar el mundo con la naturaleza esto último nos abre la puerta a una interesante conceptuación del desengaño en Gracián alejado de todo pesimismo o niridismo improductivo pero no solo eso nos permite contemporanizar a Gracián completándolo en lo necesario con pensadores contemporáneos y sobre todo entender la posibilidad de una modernidad otra no centrada en la autonomía y la omnipotencia del individuo sino en la preocupación siempre vigilante por nuestro mundo común y gracias gracias a todos y vamos a ver Bueno, pues has traído aquí una relación interesante muy interesante no había que ir yo en esta en esta noción en esta vinculación especialmente con el escrito de Deleuze no ve ahí con Simón Donny Deleuze hay una un título es decir, no he querido profundizar porque me iba del tema es decir, si empezaba a hablar de pero efectivamente esta idea de naturaleza como posibilidad yo la interpreto desde lo virtual en Deleuze o desde lo individual en Simón Donny, es decir, el mundo no sería sino la concreción formal de un virtual real que no es que esté ni por debajo ni por encima, que por eso lo que pasa es que siempre presentaba en un intervenido en los debates pero no se ve ni como trascendencia ni como inmanencia está atravesando literalmente el mundo y es lo que lo abre en su posibilidad ¿qué ocurre con la escutería? con el mundo inmundo que critica Gracián en el crítico pues que ha perdido ese virtual lo ha perdido en el sentido de que no se fija o sea, el único mundo es el mundo de la corte es el mundo de la superficie sin pensar la posibilidad de un virtual que lo lanza a otro lado me ha parecido extraordinario que por eso tampoco lo comenté una cita que utiliza Bouching que habla de que el héroe no solo conserva el imperio sino que lo lanza al crecimiento ¿cómo hace eso el héroe? pues a través de esa contemplación de lo virtual de esas posibilidades que descubren su propio mundo que están ni por debajo ni por encima están en él pero no en él de una manera actual entonces por supuesto y evidentemente esto es una conferencia que dará pie a un artículo y que se insertará de una manera u otra en mi test y ahí sí voy a ver las conexiones ya claras que hay entre Fundón y Gracián intentando siempre no desvirtuar que Gracián es un autor barroco y que está centrado en su tiempo y su vida si me permite algo más estaba pensando que incluso se puede especular que es una hipótesis de esa realidad para esa realidad común y que pertenece al genio a la lenguaeta que es una estructura que es una crisis cultural pues que no es algo categoromático sino que es problemático ese fondo es quizás hablando con en la línea de Simondon y Deleu ¿no? realizando la hipótesis pues es un es un mundo un mundo problemático un conjunto de problemas en movimiento tal vez ¿no? y ya pues el modo de ser cultural es la forma en que se resuelve esa esa problematividad ¿no? tal vez claro a mí hay una cosa que no me gusta de Escribano del artículo que le que cito de Escribano y es lo estuve comentando antes con mi personal cuando habla del mundo como un espacio de disponibilidad luego dije vale ¿qué ocurre? que Escribano yo creo que interpreta a Gracián de una manera demasiado Heidegger y entonces habla de ese mundo como un espacio de disponibilidad realmente el mundo es como dijo Bertrand en su conferencia el mundo es indisponible pero es indisponible no por el mundo mismo sino por esa naturaleza que lo atraviesa el mundo son las posibilidades concretas que se han tomado de las infinitas que imprime la naturaleza entonces una visión del mundo como problemático yo creo que debería verlo pero siempre haciendo este juego entre la naturaleza y el mundo no verlo desde el mundo el mundo mismo muchas veces no es problemático y si lo es es por ese visual no sé si me explico y en general estoy deseando meterle mano pero con el planteamiento de Simondón al artículo bueno el tema muchas gracias ¿hay alguna pregunta? bueno yo soy un primero que me ha faltado en tu conferencia así que te agradezco mucho y bueno yo quería preguntarte desde relación una duda que me has surgido escuchándote es que tu diferencia entre naturaleza y el mundo y has puesto digamos el peso en el genio y como el genio se comunica pero claro a mí desde las lecturas que hemos hecho de relación me parecía que el mundo era más producto de la operación del genio como facultad creativa la cultura era era un producto del genio más que del genio y que el genio también es una facultad natural porque la potencialidad creativa que tiene la naturaleza que tiene incluso la cultura también proviene del creador y por eso dice Gracián que hay una relación divina te iría a preguntar en resumen en tu planteamiento ¿dónde crees que se podría situar la potencia de la potencia de la naturaleza claro cuando yo digo que el mundo se relaciona con el genio del hombre básicamente el genio yo lo interpreto desde la distinción que hace Pedro entre la naturaleza entre la naturaleza y la naturaleza el genio es la parte natural del hombre el genio el ingenio es la parte creativa la parte potente y ahora bien desde esta antropología es como queda la conceptuación del niño el mundo efectivamente cuando el mundo está constituido como un genio común efectivamente pero ¿qué ocurre? que el ingenio es el que permite agrandar por así decirlo hacer crecer este mundo es decir ¿qué constituye el mundo de entrada cuando entra el hombre entra en un genio común el hombre entra en un mundo como genio común ahora bien ese genio común siente la interferencia del genio del hombre podríamos decir que si el genio es la natura naturata y el genio la natura el mundo es lo naturata y el la naturaleza lo natura el genio conecta al hombre desde su mundo desde un genio común concreto con ese fondo de intención de la naturaleza que permite reinvertir en el genio común del mismo modo que pasa en la antropología es decir yo puedo tener unas capacidades un carácter un temple pero al mismo tiempo reorientarlo nazco con unas determinadas capacidades y aprendo a tocar la guitarra por ejemplo pues ese ese tocar la guitarra lo hago desde mi ingenio que ha reinvertido en mi naturaleza naturata de manera creativa entonces es así explicado algo de pronto la relación entre ingenio por eso no me quería meter tampoco es que he querido acortar mucho porque luego me están en comunicaciones demasiado largas y a lo mejor no he cortado demasiado y pero hubiera hubiera estado bien también la antropología me gusta sobre todo porque yo cuando tú decías que el hombre estaba en un mundo con su genio común que luego en un segundo paso venía de ingenio me parecía como si estuvieras pensando en un estado de naturaleza porque el hombre el hombre ingraciado siempre entra en un mundo que es artificioso que ya está ya está construido por otro hombre claro en la constitución del genio común yo aquí he hablado todo el tiempo del gusto de la mezcla del gusto pero evidentemente el ingenio de cada hombre tiene un peso esencial ¿qué ocurre? o ¿qué podríamos decir? que precisamente en el mundo del crítico lo que se ha perdido es esa capacidad del ingenio es decir por eso digo que no es que no haya héroes si los hay lo que pasa es que son unos inestos es decir la gente sigue aglutinándose en torno a mira no es un entorno a lo que está aglutinando entonces no es el problema de que no haya héroes dice Gracia así que podríamos entendernos si que hay héroes lo que pasa es que los héroes son unos inestos ¿por qué? precisamente porque se ha perdido esa capacidad inventiva ¿qué significa que ha perdido esa capacidad inventiva? bueno pues dicho desde una ontología podríamos decir que hay una desconexión entre mundo y naturaleza pero dicho si lo queremos es una parte antropológica que el hombre ha perdido su capacidad de ingenio se ha quedado con el ingenio común con el que nace con las costumbres heredadas con tal pero no imagina o crea un mundo u otro bueno ¿sabes que parezca el sentido? bueno me ha parecido el comienzo con el genio de la nación además hablaba de los francés como dice los tabachos algo parecido bien vamos a ver si entiendo bien y viendo con otras perspectivas es decir la pregunta que nos presenta Gracián que tú nos has expuesto es decir la naturaleza nos llega o en ella estamos ubicados siempre mediados por el artificio en este caso la cultura o el mundo en el caso de los franceses la nación había cuenta de que la nación no era entendida como nacional tal como lo vemos hoy o manejamos el término así que la nación las universidades medievales eran los grupos que se alucinaban en forma de una lengua con una consiguiente una cultura una costumbre todavía no había un uso de la nación con las connotaciones políticas que tenemos hoy estamos como estados no eran aún estados nacionales como se iban formando pero la nación efectivamente es más la nación cultural es decir el genio de una nación es el genio de la cultura de la cultura y bueno pues según ese genio pues todos nos ubicamos todos los humanos en un mundo y en un mundo donde la naturaleza es yace lo que se sitúa en ese mundo pero siempre modulada culturalmente es decir la mediación cultural está siempre presente y la mediación cultural pues se inforciona se pervierte falla y se produce claro entonces digamos el sabio si lo es pues experimenta ese desengaño respecto a esa cultura en ese sentido igual que se ve en otras colecciones podría verse en gracia pues un anticipo vamos a decirlo así remoto de cierta estrategia de la sospecha es decir toma distancia es decir el ingenio toma distancia respecto al genio y en ese caso el genio no tiene la que recolvo genial ni nada de eso es también otro uso del término es decir es el genio que así en el sentido así estimológico de la palabra es decir nos viene por una genética cultural ¿no? en la cual está inmersa ya o modulada la naturaleza entonces claro el desengaño viene porque digamos la construcción cultural ha derivado en cultería en cultería es decir que tampoco hay que entender en un sentido creo yo se salvaría gracia ante ello en cultura de élite y cultura ¿cómo quisiéramos llamar? devaluada alguien diría popular o en fin ¿no? sino la cultería como distorsión de una cultura que debía ser humanizadora digamos en otras palabras emancipadora o creadora de un mundo justo etcétera funciona en sentido costaño ¿no? en el sentido lo del héroe no lo veo tan claro el héroe en tanto que desiste del ingenio en el sentido tanto de arte como de moral como de perspicaje como de prudecia deja de ser héroe el héroe que abdica otra cosa es que no pudiendo cambiar la cultura tanto en sentido político como moral como en otros bueno pues se resumía efectivamente en donde estamos el su propio yo y a sobrevivir como puedes ¿no? pero es decir no hay un héroe ahí no sé si lo pueden argumentar ahora que matizarlo no había un héroe inepto en todo caso un héroe que no pueda acometer la empresa que pretende los ineptos serían aquellos que si no lo hiciera alguna o no lo hiciera supuestamente decimida el falso que hay que denunciar bueno pues son los que contribuyen a bueno pues a esa puntería ¿no? es decir esa disposición de lo cultural mismo no sé si recojo bien lo que nos has expuesto o nos prestas alguna matización más que la clase no pero ha parecido un derecho pues muchas gracias Antonio a ver varias cosillas en primer lugar pues lo que con lo que has comenzado con la idea de que de que el hombre siempre está en la naturaleza medida por la cultura eso es lo que he intentado mostrar o por lo menos la visión que yo tengo sobre la gracia pero ¿suscribes que algo de eso contamos en la gente? sí por supuesto pero pero de lleno como lo que es mi típico vale luego lo de Gracián como maestro de la sospecha a ver o bueno como maestro como ciertas 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 ciertos ecos de sospecha en Gracián yo creo que sí yo creo que sí yo no sé los maestros de la sospecha es decir no puedo hablar de Freud y demás con respecto a Gracián pero sí puedo hablar de Nietzsche a ver yo soy uno de los pocos nietzscheanos españoles que consideran que no está tan clara la lectura de Nietzsche de Gracián primero porque si lo leyó lo leyó a través de Schopenhauer de la obra que tradujo Schopenhauer y Schopenhauer únicamente tradujo el oráculo manual entonces habría tenido una cercanía a la obra de Gracián Nietzsche habría tenido una cercanía a la obra de Gracián muy mediada por la traducción que hizo Schopenhauer y muy incompleta como para que Nietzsche que era una persona digamos seria en la intelectualidad citara y tuviera una opinión fuerte sobre Gracián cierto que lo menciona creo que son tres o cuatro veces como mucho en su obra a Gracián en sus fragmentos postos pero son consideraciones del tono que puede hacer cuando estás en una conferencia tomando apuntes también y dices pues mira que interesante me parece Gracián es simple pero yo creo que sí que efectivamente se puede recoger mucho a niveles especulativos de Gracián como 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 inspector de la cultura por así decirlo como un inspector que quiere que sospecha de esos castillos en el aire que se están construyendo y que a lo mejor están están defondados luego el elitismo en Gracián es un tema que que no he tratado por por incómodo como como se puede decir igual que en Nietzsche que tampoco me meto mucho cuando lo trabajo sobre el elitismo yo creo que que puede existir cierto elitismo pero en los primeros escritos en este último cuando se habla de vulgacho cuando se habla de puntería no está refiriendo a alguno como como una categoría social está definiendo un modo de estar en el mundo un modo inepto de estar en el mundo y esto y esto me conecta con la última pregunta que acepto completamente la crítica creo que tengo que revisar la caracterización de un héroe inepto no hay héroe si no es ingenioso y no es capaz de movilizar su mundo para un lugar o otro no hablaríamos de héroes ¿qué ocurre? que eso me ha confundido a mí cuando en el criticor leemos antiguos héroes o sea héroes que antes había alabado Gracián y que ahora parece que no hablan por ejemplo Alejandro Márquez o por ejemplo incluso el propio Fernando el Católico que creo que hay una parte que me la comentaste tú que hay una parte en la que dice aquel autor que creía que Fernando el Católico yo no sé qué ese autor es el Gracián y se está corrigiendo en sí mismo en la confianza que tenía sobre Fernando el Católico entonces eso me llevó a mí a la idea de que quizás había dos posibilidades o bien que el héroe efectivamente se haya estupidizado y sea un estúpido actualmente o bien que el héroe que antes movilizaba la nación hoy día en el mundo actual no podría porque los gustos han cambiado y porque la gente ha dejado porque se ha producido esta desconexión entre la fuente intensiva y el mundo entonces pero sí hay que revisar esa parte del héroe la tengo que revisar muchas gracias por la intervención no, me llamó la atención pero es que sobre el desengaño el desengaño es lo que activa lo que podemos llamar o si terminamos ya construyendo el pinta una estrategia de la sospecha o de la crítica y el desengañado adoptó una actitud de crítica ante el mundo ¿verdad? y en este caso trata de las condiciones o las causas que corrupten el engaño es decir en términos marcianos sería el desengañado es el que descubre el truco de la falsa conciencia claro ¿no? exactamente significa por qué se genera el engaño por la falsa conciencia claro yo no sé quién fue que ya son tantas conferencias pero ayer alguien también nos habló de esa visión optimista del desengaño habitualmente tenemos el desengaño como una resignación como un desengañado que vale yo no opino que haya un desengaño el desengaño como mínimo si no queremos meternos en polémica como mínimo descubre que el mundo puede ser de otra manera porque el mundo es una caca es algo vacío y ese descubrimiento ya implica una posibilidad de ser otro que que Gracián la investigue o no yo creo que eso no está en Gracián es decir el ensayar el desengaño con homo mínimo desfonda al mundo y lo muestra en su realidad en un mundo inmundo que esto sea esperanzador yo creo que sí yo creo que es lo que abre porque el principal problema del mundo del criticón es que está cerrado sobre sí mismo que no se ve en la posibilidad de una novedad entonces que que hayan desengañado que diga no, no, no no, no esto no está cerrado esto es cáscara esto ya lo abre ya esa mínima apertura yo creo que se puede entender en un sentido positivo lo que yo quería preguntar o hacer una referencia a ver con lo que ha dicho también el principio que es lo que me ha llamado la atención lo del genio la atención y también ese comentario visto uno visto otro y me parece que eso en ese mismo es problemático es necesario decir porque o sea por un lado efectivamente el concepto de nación hay que entenderlo en el sentido de la democracia todavía no estamos en el sentido de entenderlo como un principio de soberanía y como un principio político y jurídico entonces hay que entenderlo en el sentido antropológico eso es una de las riquezas que encontramos en la acción y en el barroco el concepto todavía negativo claro el concepto de la acción antropológicamente pues alude a lo que compartimos lo que compartimos es una lengua lo que compartimos es una costumbre lo que compartimos es una emoción y es curioso porque lo que se comparte la medida que se comparte también es lo que nos diferencia por lo que nos hace posible ver la diferencia es decir que yo reconozco la diferencia de un y de otro justamente por lo que compartimos es curiosamente los que no pertenecen a una nación los que vemos como extraños los que vemos habitualmente como inmobiliar donde nos cuesta más trabajo establecer diferencias no con respecto a nosotros mismos ¿verdad? que si no establecemos sino con respecto a ellos mismos pero que nos permite ver la diferencia justamente que hay algo que compartimos yo veo la diferencia con respecto pero porque compartimos algo de forma me parece que eso conlleva que no se pueda decir como que he visto uno de todos en ese sentido claro si comparamos una nación y otra así pero internamente digamos que la unidad es lo que nos permite reconocer la diferencia y eso es o sea lo digo por simple por ese tema ¿no? al que apuntaba a los niveles de esta otra política de esa otra situación se parece que hay lo de la diversidad diferencia lo que se comparte lo que hace posible el tiempo de reconocimiento tiene mucho que ver con lo que con la actitud y luego de la conversación lo que es completamente extraño es muy difícil conversar sin embargo la conversación no se impone lo otro lo diferente pero al mismo tiempo lo que es común hacer esto es una situación problemática a conclusión la entiendo y sobre todo me parece que ahí hay un camino para más crear todo ese contexto de antropológico en el sentido que no se comparte la diferencia entre la diferencia pues estoy completamente de acuerdo contigo yo creo que ya por tomar un lenguaje barrotco esto es una chanza que se permitió Gracián en su momento yo creo que tampoco consideraría que la unidad homogénea de todos los pero me resulta interesante lo que dice porque precisamente escribámonos por ejemplo en su artículo lo que marca como la diferencia entre el crítico y el que sinceramente no es ninguna crítica pero que no argumenta si efectivamente se corresponde históricamente con una aparición de grandes urbes en el crítico mientras que los otros habían escrito cuando las urbes eran todavía pequeñitas ahí hay como una diferencia histórica que no cuadra pero sí es verdad que él marca como la diferencia entre el crítico con que Gracián ya se da cuenta de que las urbes crecen en heterogeneidad y por tanto ya no puede haber un error porque ya no puede homogenizarse eso yo creo que es contrario a Gracián Gracián en todo momento nos dice que el genio se gesta en la diferencia entonces efectivamente cuando dice que he visto un francés he visto todos yo creo que es más de una chance él considera que efectivamente Francia no es una homogenización de individuos sino que por supuesto tiene sus diferencias pero luego lo que sí que me ha interesado y eso lo he apuntado para darles más vueltas es esa idea de que lo que nos permite diferenciarnos es una unidad de baja eso a mí me parece interesante no sabría contestarte ahora cómo lo vería yo en Gracián pero a nivel general me parece una buena idea para trabajarla sobre todo que lo he hecho trabajando yo de la diferencia etcétera y ya pues gracias y puedo verlo con mejor es una chance pero que tiene también su interacción que son sí, sí, sí la idea de que hay naciones y de que hay y hay una idea de lo que significa pertenecer una nación o a otra que hay carácteres de las naciones claro me parece que eso es una línea una línea que estamos en cuenta que está presente por ejemplo la autoconferencia está presente de lo que sí que creo que hay algo y que no de hecho lo levantamos a la vizera es una cosa que ahí puede hacerse un discurso como el tema de eso claro no, yo yo lo vaya lo tengo en serio a más no poder como que lo he hecho en una conferencia y probablemente un artículo a ese detalle y estoy completamente de acuerdo es decir yo creo que la idea de identificar las naciones no en un sentido político sino en un sentido antropológico y ver ese carácter común en las naciones pues es interesante a la hora de analizar la propia filosofía de Gracián como la propia como hacer una investigación contemporánea sobre ello ¿sabes? entonces pues nos acercamos muchísimo tu intervención sí, sí una charla sobre la charla y los personajes fueron franceses dialogando y diciendo el genio de la nación española visto uno claro 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 es que claro basta tener noticias de cómo veían a los españoles en otros lugares de la misma Europa pues en fin ya tendríamos ahí la caricatura de los tóxicos respecto a cómo se perciben así digamos con ese punto no se acorda que luego a común que se afine pues se perciben las diferencias en la nación y hay una observación que sí quería hacer que además me interesa en este caso por mi credencia a la heterodoxia espinotista y es que has hablado de los transindividual ¿sí? justamente el Jean Baribas en su obra sobre espinosa políticos pues además en el mismo subtítulo aparece lo de la transindividualidad es decir la concepción espinotista de la socialidad humana es se entiende a partir de la transindividualidad es una cosa muy interesante yo mi maestro de la transindividualidad es Simondón y luego lo he ido rastreando en Simondón Simondón Gilbert Simondón digo lo que aparece ah no eso por supuesto de eso en en Gracián pues me parece me parece si te lo puedo decir que hay alguna cita muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias 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 gracias